No hay en el mundo entero una ciudad que haya sido tan anhelada como Perú Soler. Sus 30 siglos podrían inspirar un libro mágico, una suerte de larga epopeya mágica cuyas casi infinitas páginas rescatarían lo que sintieron y soñaron secretamente las generaciones de cautiverios y las generaciones de la diáspora. Yerushalayim es una gran copa donde se han recantado y acumulado los sueños, las vigilias, las oraciones y las lágrimas de quienes no la vieron nunca pero sintieron hambre y sed de ella. Esto no es una fauna, esto lo he sentido en Jerusalén. Shabbat Shalom. 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 Shabbat Shalom.